Quinto día de trabajo de la selección española en Sochi, día marcado por el susto que ha dado Gerard Piqué, que ha sufrido un percance en el entrenamiento, ha tenido molestias en la rodilla izquierda y se ha retirado antes de tiempo. Afortunadamente esas molestias no parecen revestir gravedad y en un principio tiene que estar en el partido frente a Portugal, del que ha hablado mucho Rodrigo Moreno, el delantero de Valencia, protagonista en sala de prensa en el día de hoy, en este quinto día de España en Krasnodar, destacando sobre todo el juego colectivo y la figura de Cristiano Ronaldo. Bueno, creo que Portugal es evidente que tiene como su gran referente a Cristiano, de los mejores jugadores de la actualidad y quizás de la historia del fútbol, pero bueno, creo que ha demostrado, sobre todo en la última Copa, que es más que eso, al final, por solo no hace nada, se muestra un grupo sólido. Aparte de esto, el futbolista del Valencia ha hablado de la pelea del 9 y sobre todo de sus dos compañeros de vanguardia, de Iago Aspas y de Diego Costa, el uno combina mejor, el otro va mejor al espacio y es más fuerte, él se considera una especie de mezcla. Creo que Diego de los tres es el más referente, más referencia de área, Iago es el más versante, se puede bajar a distintas posiciones y pues yo creo que estoy un poco en el medio de los dos. España volverá al trabajo, eso sí, a puerta cerrada esta tarde, en un plano más físico, en el gimnasio, para cuidar un poco las piernas de los futbolistas que andan cansadas en este tramo final de temporada. Este martes, sexta sesión de entrenamiento en el campo de la Academia del Carnaudar, todo ello con la vista puesta en el debut en el Mundial, el próximo viernes a las 8 de la tarde, frente a Portugal en Sochi.